La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita Y la mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren dármela mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelve su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa La mujer que yo quiero me ató a su yunta Para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio La mujer que yo quiero es fruta jugosa Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi escaléctrica y mis amantes Pobre Juanito Pobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor no se lo digas nunca Nunca Pero por favor no se lo digas nunca Nunca Si 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 No Mi Demasiado en sus huesos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!